Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer el maquillaje que yo usaba cuando estaba en la prepa. A mí siempre mis papás me dijeron así de que ¿sabes qué, Saray? Tú no te vas a maquillar hasta que no tengas 15 años. La verdad es que nunca fui como mucho de ¡ay, me quiero maquillar o eso! Así, no, para nada. Y cuando cumplí los 15 años fue cuando ya quiero, porque me acuerdo que me regalaron pinturas y eso cuando me hicieron mi fiesta, ya me empecé a maquillar un poquito. Ya en la prepa, en la prepa sí, en primero, me acuerdo cuando entré primero de prepa, era como que ¡Dios! O sea, les juro que me producía, pero una cosa exagerada, así demasiado, demasiado exagerada. Yo hasta digo, ¿cómo era posible que yo hiciera eso? Ya después, como a la mitad de primero o segundo, ya dije no, o sea, no. Y ya volví a ser una persona normal, pero sí, la verdad, sí me maquillaba como que súper cargado, pero exageradamente. Antes que nada, traigo la piel lavada y no usaba para nada cremas, nada, nada, nada. Vamos a empezar. No usaba nada de primer, lo que sí usé mucho era corrector. Lo que yo hacía era ponérmelo en las ojeras, pero yo me ponía un montón, o sea, demasiado. Me ponía mucho, mucho. Y este corrector amarillo, si no lo difuminas bien y no lo tapas bien, fue horrible. Yo no sabía nada de maquillaje, este, como que lo que sabía, lo poquito, pues era lo que, lo que hacía, pero sí me acuerdo que me quedaban así como que súper blanco aquí, así, y no me lo difuminaba muy bien. Lo que sí me acuerdo que usaba era primer de sombras, que ya no uso, entonces, supongamos que el corrector es el primer. Después de eso me ponía una base, y antes usaba una base de Mary Kay y una de Maybelline, que era como que mousse, y era súper, pero súper, súper cubriente. Me queda como un pastel yo, de verdad. Como ya no uso bases así de pesadas, yo creo que lo que voy a hacer es ponerme unas dos o tres capitas de esta, que de hecho debería de tener una al menos. Voy a mojarla un poquito. Me ponía la base, este corrector, como base. Para que quede como quedaba antes. Háganme cuenta que, es que era de mousse, imagínense. Quedaba bien, bien espesa. A lo mejor me quedaba un poquito blanca, pero, lo que quiero es que quede como, ¿saben? ¿Cómo quedaba antes? Pues, mi cárcel. Y más, aquí en la cámara. Hago así, ¿eh? Y esto es poquito, yo creo que quedaba como el doble de empalizada. Ponía el polvo, eso sí. Creo que me lo ponía bien. No me acuerdo si... De hecho, usaba este mismo, porque fue en esa época que empecé a comprar de estas cosas. Y usaba este de ELF. Creo que usaba más este que este. Único que, creo que no tenía así muchas brochas. Nada más poquito y ya no. O sea, yo me ponía... Todavía me lo llevaba a la escuela, para retocarme. Y luego me acuerdo perfectamente que me ponía el rubor. Pero, el rubor me lo ponía así, ¿eh? Vean. Sonreía. Y donde se me juntaban las bolitas, ahí, era donde me ponía el rubor. Aquí. Así. Nada más hacía como que... Una bolita. La ceja, la ceja yo no me la hacía tanto. Nada más me acuerdo que sí usaba sombra. Me acuerdo que me ponía sombra. Voy a usar esta sombra de la Naked, porque, pues, ya no tengo... Tenía mucho, ¿no? Y era un café más oscuro. Solo porque, ahorita, pues... Es el café que tengo. Y aparte, oigan, antes era cuando tenía la ceja hecha un desastre. O sea, tenía en ese entonces una mini cejita. Porque les digo que yo quedé traumadísima de que me fui a que me sacaron la ceja. Y me dejaron, y literal, un palo. Así, horrible. Peor era las sombras. O sea, las sombras. Este... Yo me mega maquillaba los ojos para ir a la escuela. Y, uff, según yo era como que, wow. Lo máximo. Y mis sombras favoritas eran unas sombras azules. De... Yo ahora sabes que se ponen como que la sombra azul aquí. Y luego todavía se disminaba con sombra azul acá. Ay, no. Y a mí me encantaba, me encantaba, me encantaba hacer eso. Y hasta me hacía smokey eyes negrisísimos para el diario. Pero creo que no tengo ninguna sombra así azul. Tenemos... El smokey eye que me hacía. Iluminador, obviamente, pues no usaba. Voy a hacer... Es que no sé si hacer el negro o el otro. Pero creo que el otro es más ridículo. Entonces, usando otro color de sombra. Voy a hacer lo mismo que hacía, pero con otros colores. Agarraba el azul más bajito que tenía. Me lo ponía aquí, así. En el párpado, así que lo llenaba. Y ni siquiera era como que deline... O sea, como que detallaba bien las cosas, no. Solo me lo ponía así. Me daba unas buenas pasadas para que quedara el azul. Entonces, quedaba bien fuerte. Agarraba el azul que era más fuerte. Con la misma brocha. Ya nada más así me lo subía. Me lo hacía así. ¿No se suena azul? Si así se ve... Ay, ¿por qué quiere hacer estos retos? ¿Quién hace que nos acordemos de las desgracias del pasado? Luego, hacía, creo que uno de los pecados más grandes de la historia. Ponerme delineador negro adentro. Y me ponía una buena línea. Pero nada más abajo, ¿eh? No crean que me hacía un delineado o también arriba. No, solo aquí. Lo peor del caso, ¿saben qué era? Que usaba así como que... Delineadores súper chafas que estaban bien durísimos. Entonces ahí estaba como que... Y después, pues ya nada más me enchinaba las pestañas. Ah, y luego las pestañas me las enchinaba nada más como que de la base. Así hacía una línea. Así. Nada más me las paraba. En la base nada más ponía el enchinador. Y las enchinaba y las pestañas pues quedaban así como que para arriba, paradas. Un bronzer. Porque les digo que ya en ese entonces era cuando ya tenía esta cosa. Entonces creo que me ponía así nada más. Y les digo, ni siquiera lo difuminaba bien ni nada. Yo creo que hasta me hacía cuando era como ese de tres. Así todo desde acá. Hasta acá. Ya de labiales, mucho los rojos. Pero cuando traía, este, por ejemplo, así el azul azul hasta eso, en eso sí era bastante decente. O el smokey eye súper negro que les digo que me hacía. Sí usaba tonos nude. Me acuerdo que tenía uno de Wet n Wild que amaba. Como no tenía una idea. Era como que de mi color de piel. Que de hecho, no sé. Los labios tapados. Algo así que me veían los labios. Súper nido. O sea, parecía que no tenía labios. Pero bueno. Pues ya vieron qué tal, cómo era, cómo le hacía, cómo me veía hace bastantes años. Hace seis años. Más o menos. Sí, hace como seis años. Ya después fue cuando empecé todo lo de YouTube mejor. Y pues ya aprendí mejor a maquillarme y toda la onda. Ustedes platíquenme en los comentarios cómo era su maquillaje. Cómo le hacían. Si era algo parecido a lo que yo me hacía también. O si era totalmente distinto. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho el video. Que se hayan entretenido aunque sea un poquito. Que se hayan reído de mí. Está bien. Está bien. No pasa nada. Y por favor denle un like al video si les gustó. Si quieren más retos o videos como este. Suscríbanse si es que no están suscritos al canal. Yo les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye. 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 Bye.